¡Gracias, Colombia! ¡Gracias, Colombia! Buenas noches, cochino y hermoso país. Sobrevivimos sin problema a ese maravilloso primer par de semanas de noviembre con lunes festivos. El que no lo logró fue Óscar Ivancho, a quien el innombrable le dijo que no podía lanzarse como presidente. ¡Caca, nene! Sí, le dio su tatequieto y Óscar Iván obedeció como perro fiel, como un French Poodle muy fiel. Protestó más Pachito la vez pasada. Sí, una vez quisiera decir pobre Óscar Iván, pero no. Ellos saben a qué se atienen siendo parte de ese partido supuestamente democrático. Y en estricta democracia, Humberto de la Calle fue elegido el candidato del Partido Liberal. Antes nos quejábamos de que los candidatos se ungían a dedo y ahora de que es muy costoso elegirlos. Vea pues. ¿Tú crees que tendrá alguna probabilidad de ser presidente? Perdónenme, pero es que a veces no me puedo reprimir de hacer preguntas estúpidas. Bueno, y a propósito, Santiago aprovechó nuestra reciente gira por el suroccidente colombiano, que se traduce en una presentación en pasto. Perdónenme la emoción. Para poner a los pastusos a prueba con nuevos interrogantes. El informe de Santiago fucking Moure, el aso from pasto. Saludos y piales. Las preguntas estúpidas llegan a San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño, tierra altiva e indomable, cuyo espíritu rebelde y levantisco puso a prueba tanto los intentos de dominación de la corona española como los de Simón Bolívar y sus guerreros. Veamos si resiste los embates de estos estúpidos cuestionamientos. Perdón señor, usted yo no lo vi en Cali. Ah, usted es el señor de las preguntas estúpidas. ¿Por qué? ¿Tiene alguna respuesta? Ahora mismo no. ¿Usted piensa que todo tiempo pasado fue anterior? Sí, todo tiempo pasado fue anterior. Pienso que todo se basa a unas etapas, que todo tiene razón de ser, que todo tiene su origen. No sé si estoy perdiendo un poco de la pregunta que me hizo, pero... No, yo la siento muy bien orientada. Continúe. ¿Todo tiempo pasado fue relativamente anterior? Todo tiempo pasado fue relativamente anterior, sí. Muchas gracias. La filosofía de a pie en San Juan de Pasto. Si usted fuera yo, ¿se enamoraría de usted? Sí. ¿Por qué? Haga cuentas, haga bien sus cuentas. Porque soy muy inteligente y bella. ¿Por qué se considera bella e inteligente? Porque tengo mi carrera, soy una mujer luchadora que saco a mi hija adelante. Yo también tenía carrera hasta que se me cayó todo el pelo. ¿Usted cree que es absolutamente cierto que la verdad absoluta existe? La verdad absoluta... Claro que sí, la verdad absoluta. ¿Cuál es? La verdad absoluta es la... La verdad soy sin palabras. No puedo... No me puedo expresar. Eso es una verdad absoluta. ¿Por qué si una persona tiene la razón, hay que dársela? Lo lógico sería que si no la tiene, habría que dársela de verdad. No, pues si la persona tiene la razón, no necesito dársela, si ya la tiene. O si supuestamente cree que la tiene, ¿cierto? No, absurdo, absurdo. No, si tú tienes la razón, ya no tengo que dártela, ¿cierto? Si tú dices que la tienes, pues la tiene, ¿cierto? ¿Y si usted ha perdido la razón? ¿Quién me va a dar la razón? Si ya la perdí, ya pues... Yo creo que estoy mal, yo sentiría más tranquilo cuando pierda la razón. Ni busco que me la den, ni busco la razón tampoco. ¿Y en este momento siente que tiene la razón o no la tiene? Yo creo que... Estando a tu lado, poco razón tendría. Mejor me siento así. ¿Por qué si ordinario es sinónimo de vulgar, extraordinario es sinónimo de algo que es muy bueno? Simplemente por la semántica. Así como es la cosa. Porque cuando tú hablas de una palabra que tiene un significado igual, no estás diciendo lo mismo cuando yuxtapones el mismo resultado. A ver, yuxtapóngame esta respuesta porque no la entendí bien. No, 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 gracias. Pero no, no, un placer hablar contigo y todo. No todos los transeúntes de San Juan de Pasto caen en la trampa de las preguntas estúpidas. Aquí el estúpido sin duda soy yo. ¿Puede mirar hacia arriba, por favor? ¿Por qué cada vez que la gente mira hacia arriba abre la boca? No, yo no, 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 confíese la cámara, la cámara no miente, usted abrió imperceptiblemente la boca. No, no sé. Si el piloto kamikaze se iba a botar contra un portaaviones, ¿por qué usaba casco? No, es verdad, ahí no hay sentido, no tenía sentido. De pronto con el viento no podían mirar bien a donde iban a ir al. Así es la gente que encontramos en la plaza principal de San Juan de Pasto, la plaza de Nariño. Lo que viene, lo que viene, lo que viene. Un deprimente informe de doña Anciana desde el Centro de Desarrollo Comunitario. Y Martín de Francisco expone todavía más sus ganas de ser una mejor persona, cosa que le sale cada vez peor y va a practicar zumba. Y vuelvo a mostrar tetilla, ojo. ¿Ah, sí? Sí, hoy Pep y Memo además van a estar más asquerosos que de costumbre, que no es poco. Y nuestro invitado, el actor Julián Caicedo. Me encanta, realmente es un gran actor. Julián es toda la valle caucanidad hecha hombrecillo. Por favor. Yo compartí set, tuve el honor de compartir set con Julián y pues hicimos una estrecha amistad. Tú eres testigo de eso. Y él es muy comunicativo en los chats de la telenovela donde trabajamos y mandó este mensaje. Veámoslo. Ve, ¿te acordás que en estos días te está diciendo que tenemos un amigo en común? Mira. ¡Ey, Dios, Santi! Un abrazo a mi hermano. Sí. Qué bacano saludarte por acá. Está bien. Bueno, ¿quiénes son estos personajes? Bueno, Julián. Y pues está Julián que hizo de Caremonja. Y Caremonja es el original, ¿no? El personaje que él representó en esta serie sobre la selección colombiana. Gracias por ese video. A mí me da mucha alegría verlo. ¿Por qué te da tanta alegría? No sé, me genera mucha simpatía, mucha empatía y mucha identificación con lo que es el Valle del Cauca. Por la Valle caucanidad. Sí. Bueno, ya regresamos con esta chucha. Muy bien. Bienvenidos de nuevo y recuerden iluminar las redes sociales con su sabiduría utilizando el hashtag numeral la tele letal. Bueno, la verdad es que ya no sabemos qué hacer con Doña Anciana. Así que la mandamos a este bello lugar, que es el Centro de Desarrollo Comunitario. En realidad es el Centro de Subdesarrollo Comunitario. El informe de Doña Anciana. Veámoslo. El Centro de Desarrollo Comunitario es el de Nirvana del Anciano. El lugar en donde el veterano, en su terquedad de no dejarse doblegar, insiste en tener mayor capacidad de contorsión y flexibilidad. Una vida diferente a la que anhela Martín de Francisco, acostado, o a la que ansía Santiago Moura en silla de ruedas y manta escocesa, tirándole huesos a un perro. Hay felicidad más allá del Centro de Desarrollo Comunitario, las respuestas en el periodismo nato del Ancianato. Estamos con Doña Soyla Cuca de Uribe. ¿Cuál fue la última vez que se les zancochó? ¡Ay, no sé! Eso más de una vez se me ha zancochado, pero ahí está libre el asesor de desprestar. Porque estamos oxidados y dañados, pero hay maneras de limpiar esa pátina, ese moho, el cochambre y espantar a la parca que nos acecha como gallinazo que espera la muerte de un jumento. ¿Cuál es su orgullo? Estoy vieja, pero todavía, ¿qué cosas hace bien? Le doy a la matraca y listo. ¿Se acuerda de algún caso de dos viejos que se hayan enamorado? De dos viejas, no se haga la loca, usted fue a la principal que estaba con la mechicolorada esa, ¿sí se acuerda? Y después estaba con la amperilisa, ¿no? Haciéndose los dos viejos. Es que al rato se me cruzan los cables y se me olvida. Tirándose las de zanahoria. ¿Han aflorado también casos de acosos inflexibles entre viejos? ¡Denuncie! ¿Hay algún viejo que las haya acosado, las haya manoseado? ¿Lo han denunciado? Hágase la loca, que usted era la primera que estaba con ese chino dejándose tocar todo, por allá, por abajo, por en todas partes y ahora se hace la inocente. Es que es tan rico. En el Centro de Desarrollo Comunitario practicamos danzas del antiplano como el bambuco, en antes intentamos con el mapalé, pero por el esfuerzo de hacer ese baile importado del Congo belga, cerró el caspete Don Hugo Melo. A partir de ahí, al mapalé se le conoce aquí como el malparidel. Vestidos todos a la moderna, ricos zapatos y corbatín, el gran logro del Centro Comunitario es la obra Los Payasos. A las muchachas que son bonitas, las garanteamos con frenes y una coreografía caótica y anárquica de un bambuco al que se le inciente la tierra fría. El silbido del viento que no proviene del aire pasando por los hallajones, sino que es producto de los estómagos de los intérpretes. Y a la cea le damos cuentas, las burlamos. Los Payasos comenzó a ensayarse en 1966, en la época en la que el menor de la compañía contaba con la florera de 52 años. Vaya un ensayo pero de risa. Y se estrenó en el año 2016 en el Teatro Wilson Arisa Rico del municipio de Girón en Santander. A esta gente que festejamos le deseamos de corazón que sean felices en este rato y siempre vivan de buen humor. En ese mismo año la obra salió de gira en condiciones de lujo, en volqueta, tragando polvo y contrapos de valletilla roja en la cabeza. No hay nada como la grata risa cuando la boca se puede abrir. Fuimos por la provincia del Tequendama y por supuesto a su capital Anolaima. La recepción en plena Cundinamarca fue apoteósica, con toda la laia de ancianos cagados y no hablo de la risa. Este fue un informe de doña anciana decrépita. ¡A mucho honor! ¿Quién era esa señora dada a la gracia, doña Rita, no? Rita Cotes. Pues ella hará unos ocho, nueve años que está con nosotros y pues tiene la edad que cuando tiene setenta años. Es una... La edad cuando uno tiene la memoria todavía muy fresca. Entonces ya... ¿Cómo le haces la memoria? Pues hace un tiempo, hay veces me cae muchas cosas, hay veces llamo dos veces a un celular y se me queda el número, hay veces... Ustedes llaman a mi celular y yo sé que dice doña anciana y no dice nada, sino se pone a respirar. Ay, yo no sé si es celular. Pues sí, es que ha habido realmente un sisma y un conflicto dentro del elenco de la tele letal. Y es que Carlos, más conocido como Cerdo, pues está molesto porque salió en un afiche solo el enano, en la afiche de la obra nuestra de teatro. Y le dijo a doña anciana que iban a sacarla de la obra para meter al enano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando, doña anciana? Queremos Colombia, quiere saber. Es que yo no puedo estar de acuerdo con lo que él dice, porque él puede reclamar, porque está joven, porque ha progresado en su atracción, ha progresado en el verbo también, en su dialecto ha progresado. Porque yo, cosa que me alegro y todo, él puede colaborar en muchas cosas, en cambio yo pues, con esta edad que tengo, no puedo salir sola, no puedo. Pero doña anciana, usted nos está revelando un cerdo que nosotros no conocemos, un tipo que maneja bien el idioma y que ha progresado en su carrera actoral, pero ¿cómo es eso? Pues yo lo veo que ha progresado en la carrera actoral porque... ¿Usted tomó su medicina ya, doña anciana? Sí, señor. ¿Pero usted no cree que lo están encasillando a él en el papel de cerdo? ¿Que no lo están encasillando? ¿Encasillando en el papel de cerdo a Carlos? Ah, pues yo no sé, pues a mí me parece que sí ha progresado en la acción. Sí, no, da de acuerdo. Podría ser, por ejemplo, hipopota. Y ya se defiende mucho en sus conversaciones con todo el mundo, y ya, mejor dicho, es otra persona. ¿Pero qué es lo que ocurrió con usted en la intimidad, en la almendra misma de la tele? ¿Qué está pasando? No, pues lo que digo, que él más... no quisiera hablar de eso, pero... No, claro. Que él siempre me iba diciendo que regalada... ¿Por qué? Porque usted iba a trabajar con mandíbula, ¿no era? Y que buscando... Que buscando fama. Entonces yo le dije, no, yo no busco fama, yo busco esto, porque yo no soy pensionada. Busco también distraerme, porque para mí la integración, la actuación, todo eso, es una terapia increíble. Es increíble. Es que la gente ve la alegría, como del elenco, la felicidad. Es una terapia muy buena. Es una alegría que se apaga cuando la anciana empieza con su... Y realmente, lo que hay por debajo, pues se están hundiendo una cantidad de intrigas, una cantidad de envidias, de pasiones bajas. Es que Carlos fue suspendido... A mí, además, una persona me dijo que no hiciera casi esas cosas. Sigan comenzando ahí. Que me quisiera achacar que ella misma me decía. Martín de Francisco va a mostrar Tetilla. Yo le pido el corazón. Y esperamos que nuestro invitado, Julián Caicedo, no lo haga. Ya regresamos con este maravilloso programa. Gracias, qué público tan bonito. Bueno, y para no olvidar los orígenes deportivos de este programa, tenemos que hacer mención, pues, de la brillante carrera del Deportivo Cali. ¿Cómo le va al Deportivo Cali? ¿Vuelve a perder, no? Sí, sí. Bueno, perdió 5-1. Se está acostumbrando a despedirse de los torneos con ese abultado marcador. 5 por 1. Pero bueno, ya yo estoy acostumbrado. Siento que es como una resignación. ¿Cómo asimilas tú las derrotas del Deportivo Cali? Pues, es la aceptación absoluta y frontal de que venimos a este mundo a experimentar la derrota, más que cualquier otra cosa. Y cuando se ha dicho que la derrota tiene una dignidad que la victoria no merece, no, también hay derrotas indignas como esta que ha sucedido para el Deportivo Cali. ¿Y cuál es tu reacción? ¿Rompes algo? ¿Cuántos televisores has roto? No, yo he sido muy simio toda la vida, pero, pues, últimamente es como un cansancio ya de tanto, de tanta derrota, entonces no tengo energía. Impotente eres este estilo de la derrota del Cali, no haces nada. Sí, antes yo asumía eso con patadas a las puertas, con violencia. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque te estás volviendo un mejor Martín. Un mejor viejo. Un nuevo hombre, o más bien un viejo hombre, un Ubermensch, que como diría Nietzsche, es un superhombre, ¿no? Y porque Martín está dentro de esa búsqueda. Un Uber, un hombre Uber, podríamos decir. Está también en la búsqueda de mejorar en su aspecto corporal. Martín sucumbió al penúltimo grito en entrenamiento físico, la zumba. El informe de Martín, la tetilla de Francisco, por favor. Bueno, estamos para la zumba. Se requiere de un ritmo acompasado, cadencia mayestática. Es una disciplina vibratoria, vibrátil, ondulatoria. Bienvenidos a Zumba. Estamos con Gilbert, instructor de Zumba. Esto es realmente una creación de Alberto Pérez, ¿no? Esto es una fiesta de fitness, de acondicionamiento físico. Efectivamente fue creada por Alberto Pérez y nosotros somos como una franquicia. Oye, ¿qué puedo yo hacer para sacar culín? O sea, como que lo mío es como que yo quiero estar bueno. ¿Cómo hago? No, pues espero acá en Zumba sentado. Zumba sentado es una clase donde se hace con silla y se trabaja todo el cuerpo. Para ti, ¿qué es un hombre cuando está bueno? Que se vea bien, que hable bien, que se exprese bien. O sea, que no diga ninguna vulgaridad, ninguna mierda de esas. No, que no, que no la embarre. ¿Cuándo está bueno? ¿Cómo te digo? Como que sea musculoso, que tenga buenos brazos para que lo abracen a uno así fuerte. ¿A ti te gusta que sea bien musculoca o qué? ¿O loca no? Un hombre bueno que baile. O sea, tú no estás bueno. Ven, bailemos. Ven acá. Con la edad se me han aumentado los senos. O sea, como que soy muy tetón. Como Uribe en Río. Y si lo pillaste con camiseta, con una piedrilla salvaje. ¿Cómo en Zumba me pueden ayudar a bajar senos? Senos ya de señora prácticamente. No, tienes que venir a hacer toning. Tienes que experimentar. Tienes que hacer la clase. Mira. Y así. Tienes que venir para bajarla. Que la Zumba es tan buena que eso le tonifica a uno hasta el pene, ¿no? No, no, no. Tienes que venir y mirar tú mismo a ver cómo te va con eso. ¿Tú decías que teníamos qué? El mismo peluqueado. El mismo peluqueado. ¿No te pareció ofensivo eso? No. ¿Contigo? Pues generalmente no, no, para nada. No, pero pues tú tienes un pelo. Usted también a burlarte de mí en mi primer día de clase. No, 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 no. Para nada. ¿Tú prefieres esto a, digamos, esas rumbas donde se baila y se suda en camisa y la gente elegante sudando en los matrimonios? Y que de pronto que tú le coges al varón y le sientes como una llanta tibia. Como una llanta tibia y el varón también le siente como un neumático tibio a la dama. No mucho y se le cae el maquillaje y bueno. Esa mierda alquilada, eso toca devolverla toda pasada a manteca, ¿no? Sí, total. ¿Tú no has sentido alguna vez que de pronto aprovechando el ruido y aprovechando la confusión empieza a sentirse como un aroma mierda porque a alguien se le salió y no le importa? No, pues a mí generalmente sí me importa. No, pero cuando, digamos. Me encanta la palabra pedo, el tema pedo, pero así como volérmelo no, yo salgo corriendo. Venir con leche entera en la barriga no es reclamar. Por el tema de los gases. Claro que a mí, mejor dicho, yo nunca me he tirado un pedo en la vida. O sea, eres un cuerpo glorioso. Casi como las abejas que zumban y vuelan, así, cuerpo glorioso. Pero en zumba, digamos, le meten al mapaleo, ¿no? O sea, porque el mapaleo no mueve más la pandereta, ¿no? Sí, hay ritmos tanto nacionales como internacionales. Y hacen el paso ese que la mujer está acostada. O sea, acuéstate y yo te paso. Sí, o sea, y que uno le pasa por encima y le pasa todas las huevas por el rostro, casi a la pareja. No. Pues no sé si te fijaste, ¿bailo rico o no? Pues te veo algunas veces y... Sí. ¿No te pareció, cierto? Sí, sí, hiciste el intento. No, pero es que el intento no sirve, el intento es ser muy perdedor. En cambio, tú eres excelente. Eres un poco arritmico, más bien. ¿Te parece? Sí, pues yo soy de Cali, o sea, me tendrías que ver moviendo la pandereta. Te faltó quitarte la chaqueta. No, porque es que estoy muy como muy barrigón y muy brazón. No, está bien. No, mira, así es. La barriga es una locura. Bueno, después de tanta rumba en mi vida, luego vino la zumba, luego vendrá la tumba. Este fue un informe de Martín de Francisco para ese pedazo de mierda llamado la tele letal. Bueno, sin duda te estás perfilando como el Pacheco del siglo XXI. ¿Para cuándo el salto en paracaídas? Qué respeto con Pacheco. No, 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 pero estás cubriendo muchos frentes. Mi dignidad realmente está más baja que la popularidad de Peñalostra. Bueno, pero te voy a subir el ánimo. Ya viene Julián Caicedo. Bueno, ya regresamos con esta mortesina. Hoy tenemos un Vallecaucano que ha trasegado de forma refinada y en ocasiones impertinente, eso sí, desparramado en el revulsivo de su talento por la poesía y la prosa de la actuación en este amado moridero. Yo sé que no entendieron nada, pero cuando vean acá a nuestro invitado van a entender todo. Julián Caicedo. ¿Cómo estás, Julián, primero? ¿Qué más, Santiago? ¿Cómo va, Martín? Pues, hombre, más o menos vamos. Pero vos vas muy bien. Te estás yendo de manera excelente. Te felicitamos. Muy creíbles tus papeles. Gracias. Esos papeles de ampón te quedan muy bien como a Santiago. ¿A él le quedan? Son muy buenos para hacerse. Yo haría un ampón e imbécil. Ahora me están quedando mucho mejor los de imbécil. ¿Cómo es eso de la panocha en Cali? La panocha, pero es que yo siempre he tenido como una duda, no soy muy consumidor de panocha, pero... Vaya, pero lo dices así abiertamente, sin reparo. ¿No es porque está tu novia aquí en Cali? Porque la novia... Para nada. Para no charlar. No, yo soy más consumidor de cuca que de panocha, ¿cierto? Pero... Claro, pero la panocha es que la panocha es como la cuca. Pero oriente en mi momento, porque aquí todos no son avesados en el asunto de la vallaca. ¿Qué va de la cuca a la panocha? Creo que el color. La panocha más que la cuca es más negra, ¿no? Sí, la panocha es un pan como con queso. Como saladito, sí. Un pan es, indudablemente. La panocha es un saladito y la cuca es dulce. Ave María. Ve, ¿cómo llegaste a Bogotá? Digamos, ¿cómo se da que empecé a meter e incursionar en la televisión tan fuerte? Yo llego a Bogotá por Fabio Rubiano. Fabio Rubiano fue mi maestro, fue maestro de montaje en la Universidad del Valle. Nos hicimos muy buenos amigos y estando acá él monta Pinochet y Frankenstein. Y le tiene miedo a Harrison Ford. Buenísima esa obra, excelente. ¿Vos la fuiste a ver? Sí, yo la fui a ver. Me acuerdo. Y yo te sigo, Martín. Ah, gracias, gracias. Y pues después de eso, mi... No le digas eso que él es paranoico. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, no, pero te sigo en las redes. No, bueno. No soy acosador, Martín. De verdad. No, de verdad. ¿Vos tenés mucha calle o digamos que vos podrías administrar un sanandrecito de toda la calle que tenés? O de que digamos para ser los personajes que hacías hay que tenerla. No, yo realmente creo que a mí lo que me ha servido es, desgraciadamente, pues en este país, en los 80 y 90s, el auge del narcotráfico se vivió en todas partes. Entonces, en los barrios, los que crecieron conmigo, amigos de Zarzal Valle que también crecieron conmigo, de pequeños, pues uno vio cómo fue la metamorfosis que fueron llevando a cabo. Y estudié en un colegio que era de puro jampones. Entonces, eso me ayudó. Bueno, en realidad. Claro. Fue en el Instituto Técnico Industrial Antonio C. Camacho. Uy, déjelo quieto. ¿El Camacho Pérea? No, el Camacho de los pobres mal. El Camacho. O sea, sin Pérea, solo Camacho. Sí, solo Camacho. Ah, pero es conocido ese colegio allá. ¿Qué malos recuerdos de esa etapa de la vida? Al contrario, yo tengo muy buenos recuerdos porque tenía muy buenos amigos, pero no había mucho. Los que tienen malos recuerdos son los profesores. Exactamente, sí. No, y en la anarquía hay un placer, digamos que hay colegios anárquicos, ¿no? Sí, este no era tan anárquico, ¿no? Porque era, además, tenía mucha... ¿Era más anárquico o qué? Era un poco anárquico, pero anárquico en la parte de su brazo armado. Anárquico. Creería yo. Era anárquico. Así era la colegio. En el Versalles que sí era anárquico ese colegio. Uy, pero el Versalles sí. El Versalles, sí, era tremendo roto. Porque el Versalles es para gomelos, pero gomelos malos. Pues que no hay peor que un gomelo malo. Exacto. Peor persona que un gomelo malo. Eso sí, qué miedo. Mire. Vos te hiciste actor, digamos, tenías algo de payaso en el salón, eras jodón, eras montador. Sí, era montador, no. Sí, era montador. Ajá. Era montador. Digamos, nunca fui de lo que dicen ahora, hacer bullying. Ya. ¿No? Pero era el que ponía los apodos. Tenía... Era muy bueno para eso. No puede ser. ¿Y de esa cosecha cuál es, recuerda? Gustavo, que era maneque. Le decíamos maneque, que era como... No, es que no pusiste en televisión. No, se puede. Es un territorio libre. No puede ser, es que es una gonorrea, este programa. Ah, pues... Pues maneque era Gustavo Jiménez, si me está viendo, que lo quiero mucho. Gustavo Racho. Tenía un problemito de cuello y era como torcito, entonces mantenía siendo como un carrito, entonces él le manejaba y hablaba así. ¿Maneque? Yo decía, maneque. 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 Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, a Felipe Miranda, además de un saludo, que le decíamos carechimba. ¿Se pueden imaginar la cara que tenía? Muy linda. Muñeco de repisa. Muñeco de repisa. Muñeco de repisa. Muñeco de repisa en Cali. A mí me decían, como yo era gordo, pues sigo siendo gordo, pero jugaba a fútbol, me decían Marradona, por ejemplo. Marradona. ¿Y usted es amigo de Canemonja? Son muy amigos y somos primos. Venga, ¿y cómo es interpretar a un amigo? No, pues es... Primero que tengo una gran responsabilidad, porque si vas a contar... O sea, si uno se fuera a burlar del amigo, sería diferente. Claro. Pero acá era contar una historia realmente interesante y bonita, por lo que representaba el personaje en la vida del Tino Esprilla, que era como su conciencia. Era el Pepe Grillo del Tino Esprilla. Dramatúrgicamente hablando de la serie. En la vida real no creo que sea tan Pepe Grillo. Pero no se perdió la amistad. Quiere decir que a Canemonja le gustó la interpretación. Sí, él me dejó de hablar unos meses, pero después ya volvimos a hablar otra vez. Digamos, para meterte más en el papel de Canemonja, fuiste en paseo de putas y eso como en las fincas, con el tino y eso no. No, quiero... No quiero un trabajo de campo. Yo quiero hablar acá, eso es mentira, no es trabajo de putas, pero... Trabajo de campo, ¿no? Trabajo de campo, pero sí me tocó. Pero sí con... Trabajo de casa, de casa de citas. No, pero con Víctor y esto sí no lo niego, nos tomamos muchos tragos juntos a hablar de su vida y de su familia. Eso sí, el trabajo de campo fue a punta de whisky, de Jack Danielson. Pero vos has ido de ir a puteader o eres más de compartir con la familia y con las tías. En Navidad, por ejemplo, un 24 de donde, en la piscina o con la familia. No, con la familia, pero uno de todas maneras se acuerda de los parientes, ¿no? Cuando viste a Santiago, mejor dicho, ¿qué expectativas tenías antes de entrar a trabajar con Santiago o no te importaba? Si quieres me retiro para que puedas hablar con tranquilidad. Y cuando empezaste a hablar con él, ¿qué sentiste? A ver, yo iba a decir una cosa y pues yo no sé cómo la sientan ustedes y todo, pero pues la verdad es que yo, desde que estaba muy joven, los admiro mucho. Y mucho. Gracias. Gracias, Julián. Y por eso están aquí. Es que siempre aquí vienen y nos dan en la casa los mismos invitados. Se burlan. Por ejemplo, la cabal nos dijo que aquí opinábamos de todo y no sabíamos nada. Entonces, queríamos traer a alguien que por lo menos nos subiera un poco la moral. Gracias, Julián. Además, yo les compré boleta para el show y compramos en VIP, ¿cierto, mi amor? Que de adelante la cara. Esta la novia de Julián. Yo fui a la más cara de adelante. ¿Y cómo te pareció la función? Bien, ¿no? Es un ejercicio muy interesante. O sea, ¿te decepcionó? No, mentira, nada. Está muy bien. Yo no quiero hablar de esto, pero yo soy muy buena persona, Julián. ¿Tú qué opinas de la gente que habla bien de sí misma? ¿Tú eres de esos? No, es que soy muy... No, es muy paila. No, es estar muy loco. Es como tomarse muy en serio eso, ¿no? Sí, uno es un lleno de errores, uno es oscuro. ¿Uno cómo va a querer ser buena persona? Es una locura. No. Yo soy vengativo y rencoroso. Si yo hubiera sido tabaqueto, yo hubiera sido malo. Venga, como el innombrable, pues, que el mano... Exacto. Yo hubiera sido como el innombrable. De verdad. Yo no perdono. ¿No? Difícil. Difícilmente. ¿Yo al principio te tenía miedo? ¿Por qué? No, porque... No sé, porque no te he conocido, te veía tú, tú presencia es fuerte. No sé. Yo no sé cómo cogerlo. Se te va a robar. Yo no sé... No, 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 no es sentido, sino yo no sé cómo va a tomar de pronto un comentario. Pero en el trasegar de... nos fuimos siendo amigos. Pues hablamos de Cerdo, que había participado como... Ay, va, contanos cómo fue eso con Cerdo. Yo trabajé con Cerdo en una web... ¿Un café con Cerdo? No. No. Es una serie web que hace una marca reconocida acá en el país y... Y... Pero él es difícil. Es un excéntrico. Este señor es difícil. Es un proctólogo de la palabra. No, es que él es como... ¿Qué pasó? Él es durito. Pero duro en qué. ¿Pero duro en qué? ¿El estómago? ¿O sea duro porque... Uno le entra... No, pues él le marca... O sea, no es mi labor. Es durito. Ya, hermano, con eso le dicen... Vicky Hernández lo quería matar, que no le voy a decir todo. Eso habla bien de Vicky, ¿eh? No, pues que Vicky está en el bravo con muchos... Pero Vicky tiene razón, ¿me entiendes? Porque Vicky es disciplinada, hermano. Y si a usted le dicen que usted nomás tiene que parar, prender un televisor y entrar... Si usted parió, va para el baño, pues... Usted lo quiere coger a patadas. No, pero tampoco, ¿eh? No, a lo bien sí. ¿Sí? A la quinta toma ya lo quieren matar, güey. A la quinta, claro. A total. Hay un equipo de trabajo que está detrás de esto que la gente quiere ir a almorzar. Sí, claro. ¿Eso será, de pronto, la falta de método, lo que le falta a Cerdo? No, yo creo que es falta como de otra cosa, pero no de método. Estamos, no sé, como enfocando la idea de invitar de vez en cuando a algún actor para que colabore en nuestras producciones. ¿Usted se le mediría? Hágale, claro. El presupuesto es bajo. No importa. Es más, por lo general tienen que venir a actuar y dar un aporte a la tele de tal. No solo en actuación, sino en especial. Ah, en dinero. Sí, o no más con su tiempo es un gran aporte. Traer un pan para el cruz, toda la vaina. Por ejemplo, el refrigerio ayudaría. Y hablando de refrigerios, ¿cómo está el nivel de los refrigerios en las producciones colombianas? El refrigerio ha cambiado, eso ha cambiado mucho. Digamos que ahora hay más opciones. Ahora está la galleta con gelatina, la fruta y el pan de bono viejo con un yogur marca gato. A Omar Murillo sí le gusta mucho el comer empanada y besarse con las actrices. Es en serio, es en serio. ¿A Omar, el que hizo las frillas? El que hizo las frillas, sí. Él es de Cali. ¿Ah, sí? Él sí tenía problemas con las otras actrices. Porque ellas se enojaban porque comía mucho ají. Y era eso. A ver, vamos con los personajes. Vamos con los personajes, esto es como una... Mira, nosotros vamos con los personajes y vos decís lo primero que te ocurra, digamos, con cariño o con desprecio. Faustino. Ídolo. ¿Sí? Sí. Al conocerlo fue peor la locura por él. Sí, total. O sea que... ¿Y son amigos? Talento, sí, somos amigos. Somos amigos. Una excelente persona. ¿Sí? Sí. Pero yo lo he invitado acá y no quiere venir. Nunca ha querido venir al programa. No me contesta. Porque él se levanta después del mediodía. Manu me contesta ni pamentarme la madre hoy. De verdad. No, pero el madre es un bacanero. ¿Sí? Es una muy buena persona. Vos no nos podés ayudar a ir a un puente con el tino, ¿no? Sí, yo le... Sí, pues... Martín fracasó en esa misión. Ha sido contraproducente, lo ha alejado. Pasemos al siguiente... Experiencia, experiencia total. Un gran actor. No porque sea el papá de Martín y porque quiera quedar bien, pero verdad, un gran actor. Bueno, y les cuento... La persona es una de admirar. Es un homenaje al Valle del Cauca. Estamos próximos a asistir al onomástico de Gerardo. 80 años, cumple, es un patriarca. Un saludo, Gerardo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Gerardo y tú y yo. Un aplauso para mi papá. Marlon Brandon Moreno. Es... Cantinflos. Marlon Brandon Moreno Cantinflos. Cantinflos. Pero no sé, te veo como... Como que no te agrada. Te quiero. No, 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 para nada. Estás pensando una epítesis. Te estoy pensando, sí, ¿por qué? Pues es que yo traigo con el emperro como el perro. Ay, claro, excelente. Un compañero, compañero, digamos. Actor. Maneja método, ¿no? Creo que sí. El pie es silencio. Lo decía antes de las escenas y, por favor, quiero estar solo. Y a mí le toca decir, se fueron por allá. Sí, te espérenme todo. Sí, te pide estar ahí. Se concentra. No pide silencio, pues, cuando tiene que hacer un monólogo. Pero para decir, ¿qué horas son? No, no pide silencio. Que por favor se salgan. Dice que quiere estar solo. Entramos a la política, a ese campo espinoso de la política. Bueno, el pueblo liberal se volcó masivamente a las urnas. 700 mil votos. Exacto. Una risa. Una risa ese número. Es una risa en medio de la oscuridad. Pero él siempre dijo que se iba a unir a una coalición, ¿verdad? Sí, él seguramente se va a unir con Claudia López, con Robledo, ¿cierto? Ese parche me gusta. Con Fajardo, sí, ese parche. Fajardo me gusta. ¿Le gusta esa combinación? Me gusta Fajardo. Me gusta Fajardo y Claudia López me paré ahí de frentera. Me paré una tipa... Entonces, si hay opción. Sí, sí, opciones hay, pero sabemos muy bien que el país no va a votar por ella. Ay, 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 a este no le dieron permiso. Está haciendo fuerza ahí. Es como un mal imitador. Un mal imitador de sí mismo. ¿Sabes qué dijo ahí? Por fin descargué, dijo ahí. Bueno, pues... Entonces, lo que hicieron fue, lo volvieron a coger, en mi nombre de apoyo, lo volvió a meter ahí en la maleta y cerró. Esa foto me gusta, güey. Pero esta es una foto que nunca se conocía de Petro, Petro Caballo. Hay familias a las que les dio la recolección de basuras. Peñalosa se llama el caballo. Me gusta mucho el compromiso que tiene con la gente, pero no lo entiendo. No lo entiendo a él. No, jodas. De pronto que cita mucho a Jürgen Haber. No, 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 Jürgen. Nadie entiende a Jürgen Haber, ni a él mismo. No, no lo entiendo en su forma de ser él. No lo descubro como ser. Bueno, pasemos entonces al siguiente personaje, que es como simplemente para causar alguna espeluzna. ¿Le ve chance? Mucho. ¿Y por qué? No por gusto, por lo que hemos hablado. Pero las encuestas, él no figura muy bien las encuestas. Lo que pasa es que no tiene carisma, ¿no? Pues le pega a la gente y entonces a la viejita no le gusta. Pero le pega de cariño. De cariño, sí, a la viejita no le gusta eso, pero digamos que... A la viejita no le gusta que le peguen, claro, ¿cómo le va a usar? No le pega a la viejita, como decía la canción. Exacto. Claro, pero además él lo hace para formar al empleado. Es que el empleado también... Es que el empleado es bruto y hay que pegarle. Eso es lo que vamos a ver más adelante en lo de Pepi Memo. Sí. Cómo el empleado es maltratado por el patrón. Tengo un mensaje que me mandó Julián con esta recomendación. Santiago, lo único que te voy a pedir es que por favor no me vaya a preguntar nada sobre mi homosexualidad reprimida y mi consumo alto en drogadicciones. Julián, ¿cómo va tu homosexualidad reprimida y tu consumo alto en drogadicciones? Bueno, respecto a la primera pregunta, pues ya ha mejorado. Tengo novia. La voy a ir a presentar a Cali ahora en diciembre a mi familia. Vaya. Entonces, creo que le hago bien el amor. Entonces, está contenta. Eso es importante. No, pero de acá la estoy viendo y no está contenta. Está brava, mira. Se puso brava. Ya. Creo que ya terminaron. Y lo de las drogadicciones me tocó dejarlo también. También porque me estaba matando. Entonces, me tocó dejarlo. Pero eso habla bien de ti. Sí, sí, me tocó. O sea, supiste echar para atrás los límites. Sí, no, ya. Estoy dedicado ahorita. Es como a qué? A logar. Como a logar a Netflix. Como a logar a esa vaina. Yo le recomiendo mejor la plataforma de Claro. Sí. Está mejor. Ahí bien. A ver, discúlpese. Mantén el ambón con el la empresa. Bueno, muchas gracias a Julián Caicedo. Gran actor colombiano. No se pierdan sus personajes. Es excelente. Un aplauso para Julián. Bueno, el tema que vamos a tocar es asqueroso. No puedo creerlo. ¿Un tema asqueroso? Pero esas cosas pasan. Y Pepi y Memo no podían ser la excepción a esta situación. Sí. ¿Alguna vez te ha pasado, Martín, en una locución, por ejemplo, que se te escape un gas? No, jamás. ¿Alguno de tus compañeros? No, no, no. Yo nunca he visto eso. ¿Vos te has cagado al aire? No, nunca, nunca. En un reality, pero nadie lo supo. Ahora te lo estoy contando. Y por eso renuncié. Yo me intoxiqué y me tocó hacer mucha fuerza al remar y no pude controlarme. ¿Qué tal? Yo el consomé. Consomé. Bueno. ¿Qué historia más refrescante? Más refrescante. Más llena de vida. ¿Por qué comentamos esto? Porque eso fue lo que les ocurrió a Pepi y Memo. Veamos. Yo eres caremarica. Lo metimos, jue madre. André, por fin de coordinador. No nos vayas a fallar, ineptos. Bueno, bueno. Entonces, venga, le doy la patadita a la buena suerte a él. Buena suerte la que vamos a necesitar narrando al mediodía una porquería de esos partidos de segunda división. Sí, sí. Toca pedir almuerzo. Toca pedir. Y comer rápido a mí no me gusta. Es una bosta. En cambio, a mí me gusta es comer rápido, ¿sí? Sobre todo delante de dama. Porque a la dama le gusta ese aspecto del varón de que coma rápido. Porque eso significa que es buen catre. Ya, deja de hablar bosta y vamos a ordenar. Mira, Demercito. Yo quisiera un bisque de langosta. Bisque, bisque. Oigan, deja hablar maricadas. Hombre, vamos a pedir es al restaurante José Obdulio. Ah, claro. El restaurante José Obdulio que tiene un durito sentado sobre una bestia, sobre un caballo. A mí me encanta lo que cocina Obdulio. Sí, vea. Entonces, vea, Demercito. Entonces, fríjoles para ped y para mí. Fríjoles con garra y con pezuña casi cruda. Y que, por favor, el marrano sea recién asesinado. Que lo hayan matado casi que prácticamente y exactamente en ese lugar. Para que se le sienta la almiscle, el buquete. Y se le sienta más ese sabor, como a miedo, que tenga que es tan sabroso, ¿no? Sí, sí. Que es tan bueno. Vaya, eche para allá. ¿La plata? Ah, vestido. Más respondo, más levantado. ¿Esto alcanza para ustedes dos y yo qué? Usted se jode en todos los sentidos de la estricta palabra. Para usted no hay. No lo trates así, mira. Temer Colorado. Lo que sobre es para chispas, Andrés, la mascota de Palomita, ¿viste? Es una monada de perrito. Un Fresh Poodle que cada vez que la ve, se le para el miembro y la monta. O sea que él le siente el aroma al boquizalado y ahí mismo se va con el hocico. ¡Respeta a mi mujer! Que ella no es ninguna sofílica. Bueno, eche para allá. Eche para allá. Ah, este maricá regó la plata, a ver. Alguien que ayude a este miserable, que no se puede agachar a coger la moneda. No, no, no. Y además que... Estuvo estupendo, díganme decirte. Yo casi nunca te he hecho flores. Pero me encantó como trataste al pedazo de mierda a este cuñado tuyo del Denver Mostacilla. Así hay que tratar al que viene de abajo. Además, yo no creo que ese miserable llegue a ningún pereira, ¿viste? Es que yo también empecé abajo, por ejemplo, con el gordo Mejías, ¿sí? El gordo ese transmite desde la casa, ¿verdad? Sí, sí. Más exactamente desde el baño. Pues tocaba destapar ese sanitario. ¡Jaqueroso sos! Perfectamente. Y mira, lo más correcto, él me trataba de que es sapo y huepú. Y yo se lo agradezco tanto, inclusive. Te formó. Sí, claro. Y un día, inclusive un día que para mí fue muy especial, mecató el agujo, es que perro y huepú. Ah, es que de verdad uno le agradece porque así se forma el empleado, que más adelante va a llegar a ser patrón y de pisotear a la gente que viene de abajo. Por eso yo trato de ver así, tanto por el sector izquierdo, tanto por el sector derecho. Pero vos narrás absolutamente todo. A vos te gusta de verdad este laburo de mierda. Sí, sí, yo narro, por ejemplo, cuando me pongo a lavar los calzoncillos, cuando hago el sexo con sacramento y también narro cuando doy del cuerpo. Es que yo vine a este mundo, fue a locutar, no es a locutar la madre a Denver, a preguntarle que qué hace eso con la comida. Este huevón. Bueno, este par de huevos les voy a hacer comer mierda. Sí. Ahora sí está el almuerzo acá. Un par de maricones. Pero a ver, a ver cómo está esto. ¿Pero qué es esto? Tiene un saborcito raro, como rancio. Esa es la sazón. Le pone un requesón a todo que deja un mal sabor en la boca exquisito. ¡Hazte rápido que ya vamos a salir al aire! Sí, no, además que ya estoy más lleno que Colombia de mierda. Denver, si querés algo, ya Palomita me llamó y me dijo que hasta Andrés ya comió su nutricano. Así que, abrí la tarasca, abrí la tarasca. No le dejas así, que a él le gusta, es que le tienen el alimento y lo tienen lejos. Y él va por él, que a él le agrada mucho. Me encanta la crueldad con que te trata, Memo. Algún día se lo vas a agradecer, ¿eh? A mí no me dé nada. Arreglese porque vamos a salir al aire. Apúrele, apúrele. Ágale, ágale. Ese es el problema de este método, ¿viste? Se vuelven resentidos, ¿ah? Y lo que tú estás haciendo es un favor. Lo se está prácticamente educando. Claro. No, no, eso de verdad es perfecto. Pero ese berrión no que es la risa, ¿ah? Agradezcale a Pérez que ha sido generoso con usted. Ya, ya, déjalo así, déjalo así. Vamos mejor al aire. Uy, ¿sabes qué siento, Pé? Como que se me prendió la lavadora. Yo también estoy sintiendo una piquiña en el traste, ¿viste? Me dan ganas de ir al baño a hacerme que me limpio, pero es para rascármelo alto. Ah, esto en mi interior. Es que en mi interior se está desatando la lucha interna de mortecina. Se perfilan en el horizonte de mis entrañas unos nubarrones de mierda, ¿viste? Señor coordinador, tenemos tiempo de ir al baño un momentito. Nada de eso. Ya vamos al aire. Tres, cinco, cuatro, tres, dos. Bienvenidos a No te lo puedo cagar. ¿Creer? No, yo creo que yo sí puedo cagar. Pero yo no lo puedo creer. Bueno, excelente. Bueno, pero ¿hasta dónde puede llegar esto? Hasta la mayor putrefacción. O sea, yo creo que esta es una podredumbre fresca, porque se acaba de podrir en ese momento. Pero se están corriendo los límites cada vez más. No hay límites de esto, señores. No, pero es un breviario, una síntesis, un resumen de pura putrefacción. Bueno. Y va a continuar empeorando. Va a continuar, me temo mucho, sí. Va a seguir corriéndose la línea de los límites. Lo que sí no tiene límite es el programa hoy, o sí lo tiene. Hasta aquí llegó.